¿Cómo están? Estamos en un nuevo segmento de emprendedores, aquí en Ela Magazine, y tenemos una invitada muy especial, mi querida Adriana. Adriana es una emprendedora, junto a su novio, por supuesto, y son los creadores de esta maravilla. Vamos a ver, ¿cómo se llama esto, querida? Buenos días. Buenos días, de la primera, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí. José, en realidad no puede, porque está trabajando, pero bueno, aquí estoy yo en representación. Y sí, es un producto que lo hemos hecho juntos, con mucho cariño, con mucho color. Ya van a ver por qué. La marca nuestra es Dibu, en redes sociales estamos como Dibu593, que es el código de Ecuador. Y la idea es que todos puedan descubrir los colores del Ecuador y sus lugares mágicos mientras lo van coloreando. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos a Dibu, que es la caja donde viene nuestro póster gigante de 70% es gigante. Entonces, sí te toma tiempo pintarlo, colorearlo. Lo chévere es que puedes colorearlo con familia, con tu familia, con tus amigos, con tus abuelitos, con tus compañeros de trabajo. Durante esta creatividad maravillosa, ¿ustedes pensaron tal vez también en los niños? Para que también se les nazca un poquito más ese amor por nuestro país. Por supuesto, el amor que nosotros, que José y yo tenemos a nuestro país es único y queremos transmitirlo mediante Dibu. Y por supuesto que pensamos en los niños como principal clientes, digámoslo así, porque como sabemos que ahora la tecnología nos ha separado muchísimo de los momentos. Es un desestrés para toda la familia, me parece fabulosa esta idea. Querida Adri, espero que se difunda a nivel nacional en todas las familias y también puede servir para instituciones, para centros educativos. Como te digo, hemos salido recién hace tres semanas más o menos, fue un proyecto que nos tomó seis meses casi en crearlo. Y en estas tres semanas, mira que no tenemos muchos puntos de venta por el momento, pero nos han llamado ya a colegios, nos han llamado de diferentes provincias para distribuir en diferentes provincias. Entonces, estamos súper contentos porque los colegios también en Guayaquil ya estamos en un colegio. Entonces, sí, la verdad que es realmente para bibliotecas, librerías, para todo tipo de… Y para toda la gente, a ver, para todas las edades. Yo quiero que abramos, querida, para ver así en la cámara y mostrar a todo el público. Bueno, lo chévere del póster es que viene enrollado y no está doblado. Entonces, lo tienes así. ¿Y el material? El material es cartulina de 150 gramos, por lo que tú puedes pintar con marcadores, colores de acuarela, crayones y no traspasa. A ver, vamos a ver. Abrámosle a Adri para que podamos enfocar ahí. Me voy a tapar ya un ratito. No importa. Solo un ratito tapamos la carita de Adri. ¡Qué lindo! Aquí vemos, estamos con la Virgencita del Panecillo. ¡Ay, qué maravilla! O sea que este de aquí es un ejemplo de Quito, ¿verdad? Ajá. Aquí, bueno, la idea, como yo te decía, lo chévere es que los niños y todos podamos ir coloreando y descubriendo los lugares. Entonces, tú vas pintando, tienes el centro histórico, digámoslo así, las iglesias, la Virgen del Panecillo, tienes la mitad del mundo, tienes los mercados que son representativos, la gastronomía, los parques, la naturaleza, los deportes de aventuras que puedes hacerlo en turismo, tienes la parte moderna que son todos los edificios maravillosos que tenemos. En realidad, somos, tenemos una ciudad con una mezcla maravillosa. Entonces, eso es lo que queremos, que vayamos coloreando cada lugar, cada punto, cada cultura, nuestra cultura, y así vayamos aprendiendo. Y así te da ganas de conocer, porque estábamos en una feria el sábado, y una chiquita dice, ¡Qué lindos estos árboles! En el póster de Ecuador. Dijimos, sí, es en Loja. ¿Dónde es Loja, papi? Entonces, te empieza a generar esa idea. Y la idea es de eso. Como yo te digo, trabajo en turismo, mi idea es que todo el mundo se enamore del país como estoy yo. La verdad. ¡Qué maravilla! Me encantó este póster. Bueno, yo creo que todos los niños quedarían maravillados y con las ganas de agarrar colores y pintar todo, dar esa luz, ese color a este póster lindísimo. ¿Qué más tenemos aparte de Quito, querida Adri? Por el momento tenemos de Ecuador, que en Ecuador encontramos Galápagos, Jipijapa, Manta, toda la costa, el oriente, la sierra, todo igual en un póster así. Y ya estamos en proceso de sacar Galápagos porque ya nos lo han pedido, Guayaquil, inclusive Ambato. Bueno, mi querida Adri, vamos a guardar este hermoso póster. Dibu es una gran idea de mi querida Adriana. ¿Cuál es el número de tu novio? Siempre me olvido. José Antonio. José Antonio y Adri. Ellos están en redes sociales. Por favor, ayúdanos con las redes, mi querida Adri. Estamos como Dibu 593 en Instagram y Facebook. En Instagram y Facebook. ¿Y dónde la gente puede encontrar esto, puede adquirirlo? Bueno, ahorita estamos vendiéndolo por redes sociales, a mi celular directamente y se los voy a dejar si estamos dentro de Quito. Inclusive ya hemos enviado a Santo Domingo y Ambato, así que ustedes me dicen y nosotros enviamos. De ahí estamos en Créter Tours y en Arte Papel en Quito y La Molienda en Guayaquil. Perfecto, entonces son los sitios donde puedes encontrar esta creatividad del Dibu maravilla. Yo me voy a llevar este para los chicos de Super Kids. Y cuando lo tengas listo, me mandas fotos y empezamos a, para que la gente vea que es para todas las edades. Claro que sí. Adri, muchísimas gracias por estar en Emprendedores, aquí en la Magazine y espero la próxima vez tenerlos juntos a los dos con otra de sus ideas, ¿te parece? Muchísimas gracias y encantado, para nosotros será un placer. Muchas gracias a estos emprendedores de aquí en Dela Magazine.